No te puedo creer No te puedo creer No lo puedo creer Miren lo que es eso Arrancando la jornada Arriba San Mate Buen día, buen día Y acá arrancamos el videito Revancha con Gonza de la Amistad Pesca Deportiva El día de hoy Acá les habla Santi de Pesca Si no más Estamos con Santi de Pesca Colonia Estamos con Santi Demante por la pesca Increíblemente acá Con Santi, un crack, un genio Anoche nos vinimos Llegamos a la madrugada A descansar Nos vinimos a pescar, escuchábamos los saltos acá a la madrugada Una hora está lleno de bichos Y nos aburrimos de robar saboles Impresionante, no grabamos nada porque decidimos disfrutar Ahí vienen los pibitos Alegres, interesante Cantando como loca Estamos listos Vamos por la revancha papi Vamos a darle Vamos a darle Estamos en el agua Está lindo ahí Se anda pintando el compito Está calor, hay que meterse el protector de gris Ahora le metemos el protector Con cita Vamos arriba Vamos arriba Santi Arrancamos El mate, sí Pero vamos a probarle En la boquita A ver si Si podemos encarnar alguna boquita Al toque Mira como salta Mira como salta Mira como salta el boquil Cuanto dura en picar Nada Es un salmón, no? Es un pirat Un pitapirá Al toque roque pirapitá Patroden Al toque pirapitá Al toque pirapitá Ahora sí Tres de tres Ready pa' el dorado ¿Pirapitá? Pasante Te la regalo pa' ese Esa pa' vos Se va pescadora Vamos arriba Largue No salta vos No salta no 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 se puede No, viene No, viene Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va A ver A ver Yo vengo de arriba Paso, paso, paso A ver A ver Levanta la caña Arriba Tu niña Va para abajo ¿Lo tenés todavía así? Si, si, si Levanta la caña Yo estoy de arriba A ver A ver A ver A ver A ver Aquí hay A ver A ver Es que Pues Miren No quiere saltar vos No quiere saltar vos Sí, quiere grabarla Quiere hacer la frontera Viene pa' acá, sí Viene pa' acá Viene pa' acá Ata, ata, ata! ¡Ai, eie! ¡Esto hace barrio! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esta loco Tiene cancha libre Oh, lo quiere ese bicho hermano Ay, esta pena enganchado Ay, esta pena enganchado Ay, esta pena enganchado No vamos a ver lo que te he dicho No te pongas Mira como esta enganchado Mirá, mirá Por un altito no fue nunca hermano No, mirá, la penita enganchada Mirá como estaba enganchado Dale la carita, dale en shock Felicitaciones amigos Vamos arriba hijo Miren lo que es eso Pero está agarrado en la punta Menos mal que no se salía Nada, nada Nada No se que decir No se que decir Disfrutalo Está temblando No se que decir No, no lo puedo creer No, mirá, mirá Que devorado Vamos arriba, vamos arriba Venga que te vamos a sacar la foto Este señor Todo culpable No, no, mirame la mano Miren lo que es eso Hicimos unas buenas tomas Puede pasar toda la foto Santi Vamos a alargarlo Venga para el agua Arrimate para el agua No se quejó 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 Agarralo No puedo creerlo No se quejó No es la locura amigo Ahí esta Besito Agarrale la cola ahí Uy, frutale ahí Agarrale el agua Está limpia Ahí Vamos pescador viejo No podían fallar los 3 santis, algunos se le iban a dar No tengo palabras Creo que estaba filmando Yo tengo todo filmado No 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 ¿Qué digo? Gracias Gracias por acompañarme Gracias Gonzalo por traernos Pero recién arrancamos Vamos Habíamos perdido el primero Habíamos perdido Hacía que 10 minutos ¿Ves nomás que no saltó? Estaba agarrado la pelita Si saltaba me parece que Esa es la pena Saltaba ese pelado El topo que quería que se saque la foto Estaba así Acá tenemos el culpable Vamos arriba Vamos por otro Gracias Gonzalo Gracias por venir Gracias por todo Y recién arrancamos Salud Venga papi Miren que es loco lindo Y este hermoso No es Eh Es manzanita Es un juguito Jugo manzana Jugo manzana Jugo manzana Claro Como mas rico en botella de vidrio Claro Siempre botella de vidrio Siempre botella de vidrio Jugo manzana Jugo manzana Jugo manzana Jugo manzana Jugo manzana Jugo Jugo manzana